Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo cuando decimos creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Hoy, 7 de julio, la iglesia recuerda a la beata sur María Romero Méneses. María Romero Méneses nace en Granada, Nicaragua, el 13 de enero del 1902, en una familia muy acomodada, pero de gran sensibilidad hacia las necesidades de los más pobres, a quienes socorre regularmente con generosidad. Orientada en familia hacia los estudios artísticos, pronto revela su talento para la música y la pintura. A los 12 años, en el colegio de las hijas de María Auxiliadora, recién llegadas a su ciudad, empieza a conocer a Don Bosco. Congenia inmediatamente con la figura del gran apóstol de la juventud, en quien encuentra como la encarnación de los ideales que libran en su espíritu, primero de manera genérica y vaga, y luego cada vez más claramente y con mayor capacidad de entusiasmarla. Hace su opción, hija de María Auxiliadora, y en el nombre de ésta su madre y su reina, como ama invocarla, realiza una incansable actividad apostólica, dando vida a grandiosas obras sociales, especialmente en Costa Rica, a donde es enviada en 1931. Con viva sensibilidad evangélica y eclesial, conquista para su misión apostólica a las jóvenes alumnas que se vuelven misioneras, misioneritas como le gustaba llamarles. En los pueblos de los alrededores de la capital, entre niños semiabandonados y familias desheredadas. Después, también adultos, empresarios adinerados y renombrados profesionales, quedan conquistados por su devoción mariana, que obtiene gracias estrepitosas y se sienten, por lo tanto, comprometidos a colaborar eficazmente a las iniciativas asistenciales de Sor María, bajo la acción del espíritu, que va proyectando continuamente con audacia de la más auténtica fe en la providencia. Sor María sueña, para sus pobres, siempre nuevas soluciones a las urgencias apremiantes. Obtiene primero visitas médicas gratuitas, gracias a la acción voluntaria de médicos especialistas, y con la colaboración de industriales del lugar, organiza cursos de formación profesional para jóvenes y mujeres que en la pobreza hubieran encontrado una pésima consejera. De esta forma, logra dar vida en poco tiempo a un ambulatorio múltiple, con varias especialidades, para asegurar la asistencia médico-farmacéutica a muchas personas y familias privadas de toda garantía social. Al mismo tiempo, crea cerca instalaciones adecuadas para la acogida de los pacientes, a veces familias enteras, como también salas para la catequesis y la alfabetización en los momentos de espera, además la capilla y un gracioso jardín, y hasta el balcón con canarios. Para las familias sin techo, reducidas con frecuencia a una vida precaria bajo los puentes de la periferia, hace construir, siempre con la ayuda de una sorprendente providencia, verdaderas casitas en las cuales limpidez y propiedad, junto con colores de un pequeñísimo jardín, tienen la función pedagógica de recuperar personas amargadas, restituir dignidad a vidas envilecidas por el abandono, abriendo los corazones a horizontes de verdad, de esperanza y de nueva capacidad de inserción social. Surgen así las Ciudadelas de María Auxiliadora, una obra que continúa todavía, debido al interés de sus colaboradores a través de la Asociación de Laicos, Asociación de Ayuda a los Necesitados. En medio del sucederse de obras para organizar y de una peculiar actividad suya como consejera espiritual, cada día, horas y horas de intensos coloquios privados, las llamadas consultas, encuentra espacio y momento de ardientes elevaciones del espíritu y de una profunda vida mística, que es en realidad la fuente de la fuerza interior de donde su apostolado brota y recibe extraordinaria eficacia. Su ideal es amar profundamente a Jesús, su Rey, y difundir su devoción junto a la de su Divina Madre. Su íntima alegría es la posibilidad de acercar a la verdad evangélica, a los niños, a los pobres, a los que sufren, a los marginados. La más ambicionada recompensa a sus sacrificios es la de ver reflorecer la paz y la fe en una vida perdida, haciéndose como el apóstol, toda a todos, y olvidándose de sí para conquistar cada vez nuevos amigos a su Jesús. Se entrega hasta el último de sus días, el primero en el que decidió darse un poco de descanso. La esperaba allí el descanso eterno, con su Rey y su Reina. Era el 7 de julio de 1977. La fama de su santidad se expresa en el lamento general de sus asistidos y de sus colaboradores, y por obra de éstos en el continuo reflorecimiento de las obras.